Se da la partida de la última del programa. Queda en el último lugar, Odisea. Va saliendo a tomar la punta, Rabanal. En el segundo lugar se ubica Megatron. En el tercer puesto, Tupac. Cuarta, recuperándose Odisea de la mano de Nikita. Luego lo hace abierto, Wash. Así recorren los primeros 300 metros. Megatron, Odisea y Nikita quedaron peleando. Cerca Tupac, Rabanal. A continuación, Wash. Más atrás, Reina de Roma, Anatolia. Van llegando a la altura de los últimos 400. Es Nikita la que marcha en punta. Nikita lleva un cuerpo de ventaja. Segunda, Odisea. En el tercer lugar, Rabanal. Cuarto, Tupac. Luego, Wash. En los últimos 200 metros, Nikita en punta. Nikita lleva dos cuerpos de ventaja. Segundo, Rabanal. En el tercer puesto, Wash. En los últimos 80. Nikita en la punta. Nikita, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Rabanal con Wash. Y llegaron. Cuarto, Tupac. Luego, Rey de Roma, Megatron. A continuación, remata Fuga. Anatolia, de colera, Odisea. Gana la décima del programa. El número uno, Nikita. Con la monta del aprendiz, Gustavo Mejía. Gana la décima del programa. El número uno, Nikita.